Que lo nuestro no iba muy bien Que lo mejor era dejarnos de ver Con un abrazo y un beso en mi mejilla Dejaste claro que era la despedida Argumentando que no estabas segura Quizás también eras un poco inmadura Pero por mí tú no sentías amor Y se trataba de una falsa ilusión Pensaste solo en ti Jamás te detuviste a pensar en mí Dejaste un gran vacío en mi corazón Que pronto me propuse a llenar con alcohol Y ahora quieres volver Me mandas mil mensajes que me quieres ver Y el vacío que dejó tu amor Ya está ocupado por alguien mejor Es muy fiel, esto no es presunción Es por mi amigo el alcohol Alguien ocupa tu lugar Chiquita Salud Argumentando que no estabas segura Quizás también eras un poco inmadura Pero por mí tú no sentías amor Pero por mí tú no sentías amor Y se trataba de una falsa ilusión Pensaste solo en ti Jamás te detuviste a pensar en mí Dejaste un gran vacío en mi corazón Que pronto me propuse a llenar con alcohol Y ahora quieres volver Me mandas mil mensajes que me quieres ver Y el vacío que dejó tu amor Ya está ocupado por alguien mejor Es muy fiel, esto no es presunción Es por mi amigo el alcohol Gracias por ver el video